La enfermera, toma los muertos. Despidió al último paciente en el mes de agosto, pero sus médicos y enfermeras no se confían. Esta sala y una unidad de cuidados intensivos permanecen listos para recibir a enfermos de COVID-19 en el Hospital Lucía Iñiguez. Tenemos cobertura, tanto en espacio, como incluso en el personal también asistencial. Ya con experiencia acumulada, ya preparado, ya con entrenamiento previo recibido. Pero contamos con los medicamentos en caso tal de que fuera necesario para tratar a un paciente. Los tenemos. El Lucía también atiende a sospechosos de sufrir la enfermedad y a pacientes con infecciones respiratorias agudas. La vitalidad del resto de los servicios obliga a exigir cada vez más el cumplimiento de las medidas sanitarias en el hospital. La última remisión de un caso positivo a la COVID-19 se realizó desde el COCAL, el único centro de aislamiento para pacientes sospechosos de bajo riesgo en la provincia. Esa instalación asistió a un centenar de olguineros durante el mes de agosto y mantiene la vigilancia. En su mayoría son pacientes que el test rápido le ha dado positivo, que se lo han realizado por cualquier motivo como parte del protocolo de vigilancia. Durante el día el personal médico les realiza monitoreo constante de sus signos vitales cada cuatro horas como mínimo y se le cumple el tratamiento establecido con la citromicina tableta, oseltamivir en cápsula y el eberferón en bulbo. El territorio dispone de 16 centros de aislamiento y existen condiciones para incorporar otros si es necesario. Aunque no se reportan casos autóctonos, la provincia de Holguín realiza decenas de pruebas PCR cada día. A los viajeros, viajeros nacionales en este caso, porque ustedes saben los viajeros internacionales, se quedan en La Habana. Bueno, a estas personas que se les hace test rápido y de igual manera si el test rápido da positivo se les hace el PCR. El PCR sí se le hace a los estudios poblacionales y a los casos de las respiratorias graves y las respiratorias ingresadas. El control oportuno de focos, dar seguimiento a los viajeros nacionales en la comunidad, a los grupos vulnerables y el rigor de las pesquisas han ayudado a los holguineros. Sin embargo, el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias de manera individual hará la mayor parte. Entenderlo salva vidas. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.